La verdad si me da mucho 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 gusto estar junto a esta gladiadora siendo que una de las más vistas en Sin Límite de Tiempo, le extrañamos a los cuadriláteros también, miembro de una castilla que nos cae muy bien, cada uno de sus miembros se porta excelente con nosotros. Gracias. Y bueno, ¿cómo te sientes ya recuperada, ya arriba la gente? No te olvido. No, la verdad que ahorita se vio, vine de ruda y la gente me está apoyando, creo que traigo la piel así toda chinita, pero estoy muy contenta de regresar a lo que tanto amo. ¿Tú esperabas que fuera tan pronto este regreso? No, la verdad que no, pero como lo he puesto en mis redes sociales, mis patrones, mi familia, toda la gente me cosechó tanta esperanza que mírame, ahora estoy aquí. Ya viéndote físicamente y todo eso, ¿cómo te sientes tú? Bien, bien, me siento bien. La verdad, o sea, es el nervio, yo creo que el nervio sí. Me acuerdo cuando mi papá me decía que se perdía el nervio, entonces ya no te gustaba lo que hacías, entonces vengo más nerviosa, pero haciendo lo que me gusta. ¿Con un poco más de precaución tal vez de la vez pasada o sigue siendo esa agarrida goya que no le importan los límites? Mira, yo creo que no nada más yo, lo han visto toda la dinastía, estamos ahora sí que hay cosas. Y pues yo creo que va a ser lo mismo, o sea, la adrenalina y todo. Obviamente sí, tratando de no, pues ahora sí que volarme la barda, no tanto, pero vamos a medir un poquito eso, pero voy a seguir siendo la agarrida de siempre. Bien, Kevin de Paraguayacón, ¿la podríamos ver tal vez entre el programa 26? Puede ser, ay, ojalá que te escuchen. Ojalá, puede ser, sería un gusto para mí estar ahí, pero como quiera, si no lucho, voy a estar presente apoyando a mi hermano. Perfecto, ahora puede ser un poco saliendo del tema, hablando también de un tema familiar. Hace poco le quitaron la máscara a una, a tu hermana, a Muñeca de Plata. Y bueno, el parís es impresionante, es impresionante. Bueno, dos luchadoras bastante bonitas, la verdad. Tal vez, por ahí, no sé, volver a hacer un equipo entre ustedes y que tal vez acá en AAA puedan, o sea, hacer, pues las que rompan, exactamente. Las Destroyers, Alvarado. Sí, me encantaría formar equipo con mi hermana, como no, yo sé su calidad luchística, el talento que tiene. Tiene talento, pero hay que apoyarlo. Solamente es eso, y pues bueno, ojalá se nos dé una oportunidad acá, me gustaría mucho que viniera acá a mi casa AAA, y pues para que todos vean quién es Muñeca de Plata. ¿Qué le pudiste decir? Tú lo pasaste por lo mismo, que te quitaran la máscara, y bueno, yo sé que es un proceso complicado, es un proceso difícil. ¿Qué pudiste hablar con ella acerca de ello? Los consejos que le pude dar, ¿no? O sea, no soy una experta en lucha libre, esto nunca se termina de aprender, pero todo lo que yo le pude decir, oye, hermana, pues ponte las pilas, échale ganas, todo. Yo creo que dieron una buena lucha, yo la estuve viendo en vivo, no pude estar ahí, me hubiera gustado mucho, pero la vi en vivo y la verdad que, pues creo que no perdió tan mal, le echó muchas ganas y, pues bueno, lo que venga ya, ya se gane. ¿Qué viene para ti? ¿Qué es lo que tú quieres ahorita? Ya regresando ya con ese 100%, con toda esa energía que nos contagia, ¿no? ¿Qué es lo que buscas ya ahorita, ya en puerta? Mira, si antes buscaba muchas cosas, ahora que me detuvo la vida así de tajo, creo que quiero más. Entonces, voy a estar preparándome poco a poco para ir agarrando otra vez esa energía, como dices, y voy a por máscaras, cabelleras, campeonato, no sé, la verdad es que ahora sí vengo desatada. Y bueno, por último, nuevamente en el álbum de AAA, los aficionados van a volver a tenerte ahí en el álbum. ¿Cuál es tu opinión de esto? Y bueno, que toda la gente quiera tener tu estampa y todos los de Estrella de AAA. Así es, pues compren el álbum, está muy padre, yo ya logié más o menos ahí. Estoy muy contenta de que me tomen en cuenta para todo eso, a pesar de que se detuvo un poquito mi carrera, pero vamos a seguirle. Y está muy padre, vienen todas las estrellas de Lucha Libre AAA con Panini, y la verdad que cómprenlo ya. Muchas gracias, ¿algo que le tenga que decir a toda la gente de Sin Límite de Tiempo y Lucha Central? Sin Límite de Tiempo, Lucha Central. Así lo sigo, ¿eh? Saludos, Sin Límite de Tiempo y Lucha Central. Voy a con... ¡Suscríbete al canal!